Hola amigos, soy Claycan, bienvenidos, estamos en un nuevo video de Dragon City, en esta ocasión tenemos un nuevo cruce, un nuevo dragón, se ve que está bastante genial, vamos a tratar de conseguir a este dragón que está por aquí, este es el dragón luminaria, y bueno, tiene el primer elemento, es legendario, segundo elemento, luz, tercer elemento, es eléctrico, categoría 9, rareza legendaria, está bastante bien, categoría 9, me parece bastante genial, y bueno, aquí están los que vamos a ocupar, este que está aquí es el dragón chino, este es el dragón ney, si ya tienen a estos dos, van a poder, hagan el intento para conseguir a este dragón luminaria, y si no, aquí está Victor el Joker con el dragón ney, y también van a poder conseguirlo, o el dragón chino, y el dragón Victor el Joker, bueno, ya tengo a estos dragones, así que voy a tratar de conseguirlos, a ver si me sale en esta ocasión, vamos a ir, bueno, vamos a ver, primero es el dragón, vamos a ver si tengo espacio, el dragón chino, bueno, ya casi están listos, no puedo creer, estaba, estaba tratando de poner a estos dragones, el dragón chino que está por aquí, y el dragón ney, también, y bueno, le di click sin querer queriendo, y bueno, aquí tengo nuevamente al dragón núcleo, no puedo creer, lo quería tener en el almacén, y me falló, pero feo, le di click, y ahora está acá, no puedo creer, no quería, no quería sacarlo, pero bueno, ahí está el malvado, vamos primero con el dragón chino, no recuerdo si ya tengo a este dragón, me parece que no, vamos a ponerlo por ahí, aquí tenemos un espacio, bueno, todavía no lo tenía, tengo otro más en el almacén, pero bueno, aquí está, se ve bastante genial, vamos a llevarlo hasta nivel 15 el malvado, para ver si podemos sacar a ese dragón, normalmente cuando hago videos para cruces, casi siempre doy en el clavo, como se dice vulgarmente, ah, que bien, bueno, ahí está este dragón chino, seguramente va a tener todas sus animaciones, que bien se ve, genial, parece un globo, vamos, una vez más, quiero verlo una vez más, vamos, no seas tímido, ahí va, que bien se ve, genial, me gusta, hay muchísima suerte, este dragón chino, lo pueden conseguir en los videos, así que chequen los videos y ahí se puede conseguir, mucha suerte, espero que le salga bastante rápido, vamos a ver ahora qué es lo que hace aquí, ahí está nuevamente, nuevamente ahí está el dragoncito, bastante bien, no está nada de mal, vamos a llevarlo hasta el nivel 15, porque en el nivel 15 es normalmente donde he podido conseguir, ah, que bien, no sé cómo es que no había eclosionado a este dragón, tenía dos en el almacén y está bastante genial, ah, que bien, estos dragones que son más antiguitas tienen sus animaciones bastante geniales y bueno, no hay ninguna duda, ahí está, ahí está el malvado, se ve bastante padre sus animaciones, las tres y ahí está de nuevo, que bien, no puedo creerlo, los dragones de hoy en día, como siempre digo, no tienen sus animaciones, una y es mucho, siempre hacen lo mismo, pero bueno, estos dragones se ve bastante genial, me gusta sus, todas estas patas, seis patas que tiene ahí, se ve bastante genial, me gusta este dragón chino, está bastante genial, eso sí es cierto, bueno, ahí está, lo dejamos por ahí, una vez más, su animación de este dragón chino, chinampino, bueno, ahí está el chino, me gusta, bonito dragón, verdad que sí, está bastante genial, vamos por el otro, bueno, que pasó, es fuego, es fuego, es fuego, no quiero que se me olvide, ahí está, solamente tiene dos elementos, fuego y tierra, bueno, tenemos el primero, vamos por el dragón ney, este dragón ney, está en el, bueno, este lo compré por 50 gemas cuando estaba en especial, también compré al dragón orange, este, bueno, el dragón ney, supongo que es el dragón neymar, ya que tiene la camiseta de Brasil, y bueno, lo compré por 50 dólares cuando estaba en especial, pero ese dragón se puede conseguir, pasó ahí, no tengo espacio, bueno, vamos a tener que mandar a alguien, alguien por ahí, vamos a ver qué elementos tiene tierra, vamos a mandar uno de tierra, donde estás tierra, vamos a poner alguno de tierra para el dragonario, o lo ponemos por ahí simplemente, bueno, vamos a mandar a este dragón, al dragonario, me parece que tengo espacio, ahí está, ahora sí, vamos a eclosionarlo, bueno, en los torneos, está este disponible en los torneos, así que mucha suerte también para los que estén combatiendo ahí, pero hay que conseguir primero al dragón occidiana, bueno, aquí tenemos al siguiente, es de fuego, este es de tierra, por los elementos que tiene, creo que no me va, qué pasó, qué pasó ahí, se me olvidó en dónde lo moví, ah, qué mal, a veces, a veces pasa eso, aquí está, aquí está, bueno, ya, a veces por estar hablando no me fijo en dónde lo dejo, vamos a ver, debe de estar también bastante genial este dragón, no tengo ninguna duda, y se pone a bailar, qué bien, sí se parece a Neymar con esos pelos que tiene acá arriba, puntudos, cuando empezaba a jugar, así los traía, ahora se ve un poco diferente, pero bueno, ese es Neymar, el brasileiro, por ahí tengo un amigo brasileiro que siempre, siempre comenta los videos, bueno, no recuerdo bien cómo se llama, pero bueno, aquí está, nueva, haciendo su de figuro Neymar, como siempre, ahí está, malvado Neymar, bueno, también vamos a ver su tercera, más bien, ahí está, vamos a ver qué es lo que hace aquí, se ve bastante grande, creo, cuando está en su etapa más chica, qué bien, ahí está, esta es su etapa adulta, se mira bastante bien el dragoncito, bueno, creo que también voy a poder eclosionar más adelante al dragón Orange, que me parece que es Gasparin, ese de España, me parece que es el de España, no recuerdo bien cómo se llama, Iniesta, me parece que es Iniesta ese Orange, se parece también a Iniesta, así que voy a tratar de eclosionarlo y hacer un equipo con los de este, con este, el Orange y otro, voy a tratar de conseguir otro para, por ahí había Ronaldo, parece que había otro que se llama Ronaldo, para hacer un equipo y ir a la carga en las arenas, me iba a comprar a Ronaldo, pero bueno, se me pasó y bueno, qué mal, ahora no lo tengo, si no tuviera los tres para hacer un reto en las arenas, bueno, allá estamos listos, vamos, este tiene tres elementos, no había visto, el de luz, bueno, pensé que solamente tenía dos elementos, aquí puede que me salga de 20 horas, pero lo máximo creo que van a ser 20 horas lo que me pueden salir cuando no le dé, si no le doy a este malvado, ahora sí, vámonos al super árbol, a ver si podemos conseguir al dragón, primero es el dragón chino, fuego, vámonos con fuego, una disculpa por eso, aquí, la verdad que empezó el frío y empezó con ganas, hace bastante frío, vamos a buscar a ese dragón chino, estamos por aquí, por el nivel 15, donde estás malvado dragón chino, ojalá que me salga en el primer intento, si no, voy a tratar de hacer unos tres intentos, espero que no, no, no hay elemento puro, así que no creo que me vaya a salir muchas horas, lo mucho que me puede salir, puede ser algún dragón de 20 horas, de 20 horas para abajo, así que no va a ser mucho, y bueno, que pasó que no encontré al dragón chino, aquí está el malvado, se me había pasado, vamos con Neymar, es tierra, estamos en el, bueno, normalmente en este, en el nivel 15 es donde he podido conseguir, y ustedes se han dado cuenta que he podido conseguir a la mayoría de los, de los cruces por tiempo limitado, vamos a ver ahora, ese que está ahí también, lo pude conseguir, aquí está, vamos con el primer cruce, por favor, que me salga, ahí está, suerte, por favor, suerte con esto, debe de salir, 7 horas, no va a hacer nada, vamos a adelantarle, no va a salir muchas horas, porque los elementos que tienen, no son, vamos a ver, a que mal es ese dragoncillo, malvado, láser, no me vuelvas a salir, por favor, vamos con el segundo intento, por favor, que ahora sí me salga, una vez más, le damos click a esto, vamos, 16 horas, esto son, es un dragón que tarda 20 horas, porque mi árbol lo tengo en el nivel 2, este dragón, no sé ya que me salga, quisiera que me estuviera saliendo, bueno, ya gasté algunas gemillas, me gusta ese dragón, por eso estoy tratando de conseguirlo, ojalá que no me salgan las 20 de nuevo, vamos, tercer intento, el tercer intento es el vencido, vamos, 12 horas, qué mal, cualquier inútil va a salir aquí, tenemos, tenemos una más, tenemos un espacio más por ahí, ah, qué mal, ahora salió el dragón, el dragón cielo, está bastante genial ese dragón, me gusta, aquí tenemos a Yoshi, conseguí a dos, creo que lo puedo poner por ahí, vamos a ver, vamos al dragonario Yoshi, y creo que puedo hacer otro más, y va a ser todo, un intento más, vamos a venir acá, un intento más, por favor, que ahora sí me salga, vamos, no seas malvado, no seas malvado, dragón luminaria, quiero que me salgas en este video, si no voy a tener que seguir tratando, esta vez no tuve suerte, bueno, falta uno más, vamos a hacer uno más, vamos a ver ahora, que salga, ah, qué mal plan, solamente salió unos segundillos, tengo espacio, puedo hacerlo de nuevo, puedo hacer otro, vamos ya, adelántale, qué pasó ahí, me gustan estos dragones, se ven bastante geniales, no hay ninguna duda, ah, qué bien, ahí se ponen a bailar, bueno, vamos a esperar un poco aquí, no quiero gastar esa gema, ya he estado gastando mucho, bueno, qué pasó, dónde están los monitos que bailaban, todos bailan aquí, está muy alegre, pero yo no tan alegre, porque a mí no me están saliendo y me están jodiendo las gemas, malvados, vamos, ojalá que en esta ocasión, cuarto intento, bueno, ahora sí, ya rompí el récord, cuatro intentos para conseguir un dragón, ya es bastante, vamos a adelantar esto, ah, qué mal, ahí está, hay un amigo que le encanta este dragón, ahí está de nuevo el dragón, volcán, vamos de nuevo a la carga, si no me va a salir, por favor, aunque sea que me salga el volcán, que no me salgan 20 horas, vamos de nuevo, 7 horas, qué mal, por eso, 7 horas, una vez más le vamos a adelantar, porque todavía puedo adelantar esto, vamos a dejarle por ahí tantito, y bueno, vamos a ver acá, aquí está el torneo, dónde está el torneo, aquí está, así que no he hecho ningún combate, porque no, no, hay que conseguir a este, y ya lo tengo por ahí, pero no lo quería eclosionar, ya tenía el dragón Neymar, así que, así que no quise hacer estos combates, pero bueno, muchísima suerte, son 3 días y 10 horas las que todavía quedan, ojalá que lo puedan conseguir para que consigan a ese dragón luminaria, porque la verdad que está bastante genial, y categoría 9, es bastante fuerte, no son, va a estar bastante bien el dragón, nos puede ayudar por ahí, a hacer algunos combates, además de que se ve bastante genial, y bueno, acá también, el dragón chino está por ahí, así que, vamos, vamos a adelantar esto, y bueno, no sé, creo que me tendría que moverlo a otro lugar, vamos a ver qué es lo que sale por ahí, el dragón láser malvado, inútil, no me vuelvas a salir, vamos por acá, vamos por acá, quiero hacer uno por acá, a ver si me sale, si tengo suerte me saldrá, si me sale, en este último intento voy a adelantar, si no me sale, entonces lo voy a dejar por ahí, ya gasté algunas gemas, me la voy a llevar despacio, porque todavía, todavía queda, todavía queda tiempo para conseguirlo, así que, ahí tengo el víctor al joker, pero bueno, tampoco quiero poner a víctor al joker, porque me van a salir dragones, dragones puros, y entonces va a estar peor la cosa, estos no tardan tanto, no tardan, aparentemente no tardan mucho, pero sí dan guerra, ahí, ya se me llenó el árbol, y no voy a poder tan fácil quitarlos, vamos, ¿dónde está dragón Neymar?, me recuerdo que está más abajo, ahí está, vamos a ver en la montaña de cría, por favor montañita, dame, dame suerte, vamos de nuevo, vamos a ver ahora, quince, otra vez va a salir el dragón sol, nada, que tristeza, me da esto, por favor no me hagan esto, ya está lleno ahí, no puedo adelantar nada, solamente que saque a este dragón núcleo de aquí, ya lo tengo por ahí, así que bueno, vamos a ponerlo, vamos a ver si hay algo por ahí donde poner a este dragón núcleo, lo saqué, ah que bien, lo vamos a poder poner por aquí con, en un hábitat puro, lo vamos a dejar por ahí, vamos a ver, vamos a ver a este dragoncito, ahí está, tengo dos, lo saqué por accidente, pero bueno, ahí lo voy a dejar así, ahora vamos a adelantar, este va a ser el último intento, da, adiós gemas, bueno, ahora no, ahora es este malvado, el justiciero, dragón justiciero, están saliendo varios dragones diferentes, este ahora sí es el último intento amigos, y hasta mañana temprano estaré haciendo un nuevo intento, dale, dale click y por favor si es, si le voy a adelantar, si no, no, vamos a ver ahora, quince horas, horas, bueno, la dejamos por ahí, nuevamente salió quince horas, acaba de empezar, a veces cuando acaba de empezar es difícil que salgan los dragones, tenemos tres días, quítate de ahí, vamos, tenemos tres días y diez horas, así que todavía hay tiempo, voy a dejar que pase en eso y voy a tratar de hacer otro video y volver a intentarle para ver si, si puedo conseguir este dragón, me gusta bastante y quiero conseguirlo, a veces no es tan sencillo conseguirlo, mucha suerte, espero que ustedes ya lo hayan conseguido, o por lo menos que ya tengan a los dragones, bueno amigos, no se les olvide darle like si les gustó este video, nos vemos en el siguiente, soy Claycan, bye, malvado.